Tras convocar a la unidad a las organizaciones sociales, el dirigente nacional del Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI, Efraín Torres Fierro, anunció que el 8 de febrero iniciarán una jornada de lucha a nivel nacional y estatal para exigir justicia al cumplirse ocho años del asesinato de cinco indígenas nahuas de San Jerónimo Papantla en Chilapa, entre ellos una mujer de tres meses de embarazo y la indígena Salvadora Rendón, que también fue masacrada en 2019. Denunció que pese a que los presuntos responsables están identificados, no han sido detenidos, por lo que estos crímenes siguen en la impunidad su brayó. En conferencia de prensa, Torres Fierro demandó la libertad de Javier Hernández Padilla, Tomás Martínez Mandujano, Misael López, José Guinar, entre otros activistas sociales que han sido perseguidos por el actual gobierno morenista y están presos en Guerrero, Morelos, Chiapas, Estado de México y la CDMX, acusados de homicidio y algunos han sido liberados por falta de pruebas. Pidió la instalación de una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Sergio Pineda para plantear la problemática en la entidad en el tema de inseguridad que afecta a luchadores sociales, periodistas y a la población en general, con la finalidad de buscar la paz y tranquilidad en Guerrero, precisó. Hoy nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La situación no nada más en Tizcla, es a nivel general de todas las ciudades, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Chilapa, Clapa, donde quieras que vayas, no hay una seguridad, ¿sí? Nos cuidamos de todo. Ante esta situación, nosotros lo decimos con base y lo hemos planteado con el gobierno del Estado. No es posible que nos atraquen en la misma ciudad y con los mismos policías. Y eso lo hemos denunciado. Ante esta situación, nosotros el 8 de febrero, vamos a movilizarnos en la ciudad de Chilpancingo, pedirle a la gobernadora que nos escuche. Hoy estamos pidiéndole al secretario general de gobierno que nos atienda, que dialoguemos, porque es nuestro papel como organización. No vamos al enfrentamiento, queremos resolver los problemas. Y ante esta situación va a ser una jornada de lucha nacional, porque vamos a pedir la libertad de nuestros compañeros que se encuentran presos. Queremos justicia para nuestros compañeros desaparecidos también. Denunció que su detención en Tizcla fue un abuso de poder, ya que fue encarcelado injustamente y agradeció la solidaridad de los medios de comunicación, su familia y las organizaciones sociales que intervinieron para que fuera liberado. En la rueda de prensa estuvieron presentes la dirigente del Frente de Defensa Popular, Clemencia Guevara Tejedor, Juana Guzmán Reina de la Red de Apoyo Solidario y el dirigente de la Fundación Lucio Vive, Cuautemo Contreras Javier, Teresa Flores Padilla de la Coalición de Oijidos, quienes respaldaron las acciones de lucha que llevará a cabo del Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI.